Voy a decir el marcador 7 por 0, digo, wow, qué fácil se le hace a CTE este tipo de partidos. ¿Cuál es la fortaleza que tienen? Bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado, el trabajo que se viene realizando día a día durante la semana. Se viene a transformar a los partidos los fines de semana. Gracias a Dios, como le digo, se nos dio el resultado y lo bueno es que sacamos los tres puntos. ¿Hay alguna quizás preocupación de generar tanto fútbol, oportunidades claras, pero que no las puedan concretar? Y bueno, a la larga dice 7-0, sí, pero tuvieron muchas más cantidades de oportunidades. Correcto, en el primer tiempo tuvimos algunas oportunidades, lastimosamente no pudimos concretar. Pero lo bueno es que nunca perdimos la expectativa, la esperanza de hacer un gol y eso se vio reflejado al término del partido. ¿Qué puedes opinar del equipo que enfrentaron? Bueno, tiene muy buenos jugadores individualistas, pero creo que les hace falta algo que nosotros tenemos bastante, que es el juego en conjunto y por eso pudimos sacar los tres puntos. Ha sido elegido el jugador del partido, felicitaciones. Muchas gracias, gracias a toda la oficina.